Son sangrientos, egoístas, despiadados y crueles, pero no podríamos imaginar la vida sin ellos. Hay villanos en nuestras series de televisión favoritas que se han ganado a pulso un lugar en nuestro corazón, a pesar de su vileza. De entre los malos, ellos son los peores. ¿Por qué nos fascinan estos oscuros personajes? Un estudio de la Universidad de Dinamarca asegura que los villanos nos atraen porque nuestra mente se interesa de inmediato por el misterio y lo desconocido, que a menudo se ve representado en ellos. Este estudio también señala que a pesar de odiarlos y sentirnos asquiados por su comportamiento, nos vemos atraídos a los villanos porque despiertan reacciones primitivas en nosotros, vinculadas al miedo y la ira. Nos guste o no, la maldad siempre le dará más sazón a una historia. Por eso, en The 10.mx encontramos a los 10 villanos más sádicos de la televisión, atención, habrá spoiler más adelante uno, Ivar Ragnarsson de Viking. Vikingos a pesar de sus limitaciones físicas, ya que nació sin huesos en las piernas y brazos, el hijo del legendario Ragnar Lutbrok es uno de los vikingos más ambiciosos que conocemos. Ivar ha demostrado una y otra vez que no se tocará el corazón, ni siquiera con sus propios hermanos.2 Ramsey Bolton de Game of Thrones Juego de tronos aunque Cersei Lannister también es terrible, los métodos de tortura de Ramsey hacia sus enemigos le ganaron un lugar especial en esta lista. El ambicioso joven, junto a sus perros endemoniados, hizo pasar un mal trago a la familia Stark y todos nos sentimos felices cuando recibió su merecido.3 Gus Fring de Breaking Bad Los peores malvados son los que esconden su verdadera naturaleza. Este es el caso del empresario solidario y comprometido con la comunidad, el cual esconde una red de narcotráfico bajo su negocio Los Pollos Hermanos. 4 Vinareye de Killinge Bell asesina a Suelgo Vinareye, interpretada magistralmente por Jodie Comer, se ha convertido en el terror de la Eve Polanstri, la investigadora del Servicio de Inteligencia de Reino Unido. Vinareye no teme ensuciarse las manos y como lo ha demostrado, tampoco dudará en acabar con todo aquel que se entrometa en su camino.5 Darlene de la Casa de Papel En esta serie vemos a un peculiar grupo de ladrones que lleva a cabo un asalto extraordinario a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en Madrid, aunque en un grupo de criminales nadie es 100% inocente. Darlene se lleva las palmas por su personalidad calculadora y frívola.6 Martin Brenner de Stranger Things hay algo particularmente desalmado en meterse con los niños y más si es para obligarlos a realizar experimentos secretos. El director del Laboratorio Nacional de Hawkins, responsable por haber torturado a la pequeña Eleven hasta llevarla al límite de sus capacidades, tiene su propio rinconcito en el infierno de la televisión por estos atroces actos.7 Tugo Salamanca de Better Call Saul Aunque ya habíamos visto a este narcotraficante en Breaking Bad, su lado más oscuro brilló en el spin-off de la serie. Pero Tugo tal vez ya llevaba el gen del mal, ya que su tío es nada menos que el maquiavélico criminal Héctor Salamanca, al que interpreta Mark Margolis.8 Cornelius Ikei de The Terror aunque esta serie apenas va en su primera temporada, Ikei ya se elevó a los más altos estándares de la crueldad. Esta historia está basada en una expedición real que se perdió en el Ártico a mediados del siglo XIX. En el relato vemos a Ikei, un marinero manipulador, hacer de las suyas y aniquilar a todo aquel que sea una amenaza.9 Kieran Wilcox de Scream la adaptación televisiva de la popular película The Wascraven, también llamada Scream, se convirtió en un juego mental para descubrir al verdadero asesino detrás de la máscara. Cuando finalmente vemos a Kieran Wilcox, interpretado por Amadeus Serafini, revelar su personalidad, casi se nos detiene el corazón.10 El líder de los salvadores no solo acabó con nuestros personajes favoritos sino que además iba acompañado de una de las mejores armas que hemos visto, un bat con clavos llamado Lucille. Más información en MSN, primer adelanto de la temporada 9 de The Walking Dead, video de periodismo.com Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente El torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones Soomin.televisión El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París Se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro www.dw.com Wow y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.com www.bit.ly.com www.dw.com www.dw.com Un cancelar configuración desactivado www.hdhqsdlo Primer adelanto de la temporada 9 de The Walking Dead Primer adelanto de la temporada 9 de The Walking Dead Periodismo.com Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente el torpe Eilarante plan de huida de estos ladrones Soomin Televisión 059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446 Yaui canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera Interrumpe Transmisión de Sail El Universal 049 Así comenzaron el año 2018 Los Famosos El País 1-31 Time Sub Las estrellas de Hollywood Se unen contra los abusos Transformó Hollywood para siempre Bans Oubis 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar bus Videos 043 Star Wars Suma Casi 100 M.D. En taquilla navideña AFP-051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bans Oubis 050 Una pareja de buceadores se casa bajo el agua Camerón Una siguiente X 2-6 2-6 3-5 9-1 Se Es 057 Lo Mo 2-6 Lo 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 ¡Gracias!